Salen los equipos a la cancha Nico Ahora si no hubo contexto para que lo metas No había contexto para que lo metas No, no hubo contexto para que lo metas Estamos aquí en el encuentro Ahí está presente Arranca de encuentro aquí me diría Nico Estamos en el minuto estadio Ultra ofensivo Se fue sin asco, sin pudor ni lágrimas El cuadro del Arsenal Una línea defensiva Una línea defensiva se va El cuadro de Lille Ese bombar es lo mejor que tengo Cuidado Renato Sánchez Exjugador del Bayern Con más razón tengo que vender a Herrero No se olviden compartir el partido Cuidado con Henry Van Rie Saca, va, saca Chocó con a Vidal Nada, nada, siga, siga Dice el árbitro Vamos, vamos, de frente Se van con toda la intención Cuidado con este balón Renato se la pone bien a Patrick Si Renato se la pone bien a Patrick Va a poner a Patrick Lo tiene Patrick ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Quiver! Patrick El hombre holandés Porque en su época era Holanda Marca el primero del partido Mike, el primero para los perros de enero Upa, balón previa, Sisi La tiene a Vidal Sigue a Vidal, lo cortaron en seco, hubo falta A Vidal Paró el aire Observen No, bueno, no salió la repetición A Vidal se encuentra en esa posición Uy, vaya Sisi Vaya Sisi, ya Sisi Sisi, Leno Y no el de los vives, pero igual de bueno Vos si ya se hace a patear Aparece en todos lados La torna de Checa, Patrick Aguanta, Patrick, Leno Que buena atajada Anda, y el partido que más vivía en el fútbol Fue el golazo de Chorri Con la casita de Perú, te amo Upa, cuidado que la tiene, saca Chocó la barrera, saca Centímetros Centímetros se gritaron La tiene Patrick Va Patrick, se la piden por el medio Que buen balón para Checa Va el ocho Va Checa, 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 Checa Checa, 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 Checa Leno Fiera máquina, tipón El arco, Dios mío, Nero Mira con este centro buscando y así Si el balón que queda ahí La tiene Checa, ahora va el ocho Va Checa, 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 Lago No La vía dentro hermano La vía dentro Neko Si quiero hacerlo de pavarnos A lo largo le recuerdo que estamos también en el Twitch Estamos en el Twitch de el gran Gungris 5 Así que si quieres buscarlo ahí, busca el Twitch de Gungris Estamos en vivo ahí también Si de paso pues quiero pedirle disculpas a los que están viendo mi transmisión desde ahí ¿Por qué? Por esto No quiero decirlo Ah, la tuve ya sí Sí, sí, sí Lo cortaron en seco Ya sí, sí Va a ver Ahora también no ve No me parece Creo que no van a clasificar ni la conferencia Enrii Bien, cortero Fui ver, André Renato Sánchez Bien, Renato Balón para André Y así se está el medio Y así se está el medio Balón para André Y así Sí, sí Centímetros Centímetros Se evitaron Aprovecho el momento La pausa Bueno, espera Espera, espera Pero a ver a que va André Va André Que valor para Kluiver La tiene Kluiver Está habitado Está Kluiver Habitado Kluiver Kluiver White otra vez Al igual que del partido del Inter ¿Cómo que le vas a decir? ¿Cómo que le vas a decir? ¿Hay preferencia de comentarista? Hay preferencia de comentarista Hay preferencia de comentarista Hájelo para decirte en cuidado al medio Señor Yo sé que hay que decir Cuidado Való para Kluiver La tiene Kluiver Leno Kluiver Kluiver Tiene Renato al medio Kluiver Le hicieron falta Ey, ey Alta, falta Siguieron jugando Siguieron jugando Siguieron jugando Kluiver Va Kluiver Falta 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 Nada, nada Siga, siga Desde el árbitro No, nada Falta Juega nomás Se acaba Se acaba el primer tiempo Y esto llega a ser importante De alguna manera Porque te lo refuerza un poco el equipo Ese que siempre aguanta la pelota Upa Gol Bravo Meillan Que bueno Para Henry Va Henry Que golazo Gol No funcionaron mis estrategias No tengo ni idea de lo que estoy haciendo Gol Gol de Henry Gol de Henry Gol de Henry Apareció en el área La leyenda del Arsenal El hombre que hizo alguna vez al Arsenal El mejor equipo del mundo Henry, el 14 Marca el empate del partido ¿En qué estoy? En ofensivo Estás en ofensivo Recuerda que está en la línea roja Que está bajo la derecha Ahí se ve Aaaaaa Opa Palo para Kluiver Opa Kluiver Sigue Kluiver Arranca el centro con ella Sí, sí Gracias por estar pendiente Pero Don Gori Acá en la organización se encarga Cuidado Cuidado Con ese centro El arquero Tira a esquina Puede animarse A buscar el partido Ya hemos estado Que puede hacer daño Pero dependerá del técnico Realmente Verkamp Palón para Don Villazo Cuidado Yo no te influyo nada Yo solamente Te estoy repondiendo De mi comentarista No me importa Mi partido Coño Ya sí Si le pone un buen balón A Kluiver La tiene el holandés Va Kluiver Renato Sancho Para Kluiver Kluiver está Golazo Buen gol 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 de Patrick Nico Te dejo con la repetición Ganala Acá lo estoy viendo Tiene Patrick Va Patrick Bien Patrick Puede hacer Para ella Sí Si Balón para ella Sí 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 Sera Para Patrick Balón para André Apareció André Lelo Tiene 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 Armada Pero una que se te puede escapar No, el Divo no es malo Ah, igual, estás en la primera rica Te joder, no podes comerte ese gol Enric, cuidado con Enric, cuidado con Enric, cuidado con Enric, que buen balón para Bomellán La sacaron La tiene Patrick Balón para Bomellán Saca La final de 2019 El tiempo va a ser cuando Cuidado Enric Cuando falte poco tiempo Efectivamente Nico Tiro de esquina Va en centro Saca el Lille Le queda a Odegaard Va a Odegaard Balón para Chaka Está frente al gol Golazo de Chaka Ay, ay, ay Gol ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gol 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 de Chaka Es gol de Chaka Lo sabe Del Arsenal Gol de Chaka Gol de Liverpool Tremendo De un tiro de esquina Quedó el balón Hubo un win Que el Liverpool Gol de Arsenal El gol de Arsenal El Arsenal, perdón Pero lo canté como si fuera uno de los de Liverpool Y aquí está el gol de Arsenal Gol de Chaka Un golazo Ni bien acaban de ingresar nuevos jugadores Nuevos cambios Y mira tú Dato no menor Nico Es el público Arsenal tiene 5 goles a favor Y 5 en contra Es así, sí El palo No te lo vamos a ver Tiene la jugada Lo sacó bien El defensa Aguantó Balón para Berkham Nero aposté mi carro Que ganas No me dejes sin agua Se vaya la concha de su madre Que apostó su carro Que te joda Porque apostó a Lille Yo sé que esa persona debe estar feliz Que el gran Nero lo cabe a putear Cheka Ben Arfa Que recién entró Ben Arfa Va buena para Ben Arfa Se aparece Kluiver En centro Kluiver Golazo Gol 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 De Kluiver El centro de Ben Arfa Apareció por los aire es el holandés y el número 10 de Lille marca un hacktick que le da la victoria por el momento al Lille Nico. Por aquí 100 likes gracias por esa gente que está apoyando esta transmisión, la lombra checa, va checa, a Vidal, aguanta Erika Vidal, va a girar a Vidal, sigue Vidal, lo que hizo Avidal, tencelo cabrones, no, ay, avidal no, avidal por qué, avidal que haces ahí, pederico por qué, balón al medio, acción peligrosa, sentaba a Bamba, no logró Bamba, Tomiyasu Busca el Arsenal Mesut Ozil Va Ozil que aguanta y pone el cuerpo Palombra de Tomiyasu La caseta, está la caseta en el área La caseta y llevó No apto para cardíacos Qué buena jugar Tomiyasu me va dando Mira, fueron dos No está activada su cámara Pero ha salido Cuidado, es la última Es la última Qué bien, cortó ahí Checa A Videl VAMOS LA CONCHA DE TU MADRE TOMA Ahí va Me iba a fumar un porro La concha de su madre